El emperador es el actual antagonista de la serie, la casa búho. Se conoce que el emperador Belos enseñó a todos los habitantes de las islas a utilizar la magia correctamente, por medio de los aquelarres. También sabemos que él unificó y controló a los habitantes de las islas hace 50 años. Así que podemos decir que su edad puede rondar entre los 70 a 100 años de edad. Durante la historia podemos ver que él quiere atrapar a Eda, y podríamos decir que la quiere atraparla porque es una bruja rebelde, que está en contra del sistema. Francamente, estoy hasta la madre del pinche sistema pendejo retrógrada en el que hemos estado sumergidos por toda nuestra vida. Pero qué tal si él quiere atraparla solo para controlar su cuerpo, así que el día de hoy te traigo una teoría. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Sin más, antes que decir, me gustaría que me regales un like, y si no te has suscrito, únete. Ok, policía. Ahora, empecemos con el video. Como podemos ver, el emperador Velos fue el brujo más poderoso de las islas. Logró someter a todos los habitantes, y derrotó a todos sus opositores. Pero esas batallas, más con su edad, le han empezado a tomar una factura. Y ahora, con unos años de más, su cuerpo y sus habilidades han decaído. Por lo cual necesita el cuerpo de un brujo, o en este caso, de la bruja más poderosa. Para así poder quitarle su magia y poder recuperar la fuerza que alguna vez tuvo. Esta teoría se basa en el capítulo 18 de la primera temporada. Donde vemos que en el palacio real, está llena de guardias. Y aquí es donde me pregunto. ¿Por qué el ser más poderoso debe de tener tanta vigilancia? Y además... Podemos ver cómo está debilitado. Pero como dije, esto no deja de ser una teoría. Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Otra teoría que leí por ahí, y me gustaría compartirlas. Es que el emperador Velos es el padre de Lily y Eda. Pero me gustaría saber sus teorías. ¿Para qué Velos quiere a Eda? Eh, yo no lo sé, ni me importa. Comenta acá abajo, que estaré leyendo. Y antes de irnos, te quiero recordar que me regales un like si el video te gustó. Y si no te has suscrito, únete, que es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.